Mi nombre es Sandra Zavala, soy diseñadora gráfica y productora editorial y también trabajo con fotografía de arquitectura. Soy madre, tengo un hijo, se llama Gabriel, estoy casada y desde hace tres años vivo en la ciudad de Santa Marta. Yo vivía en Madrid y mi esposo y yo teníamos un trabajo en una empresa y trabajábamos jornada completa desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, con lo cual no teníamos tiempo para ver a nuestro hijo ni disfrutar de él. Una vez que tuvimos a nuestro hijo y decidimos cambiar de vida, una de las cosas básicas era cambiar también la forma de trabajar. No podía yo tener un horario estricto como el que se suele tener en las empresas porque es contraproducente con la crianza de los hijos. Entonces en ese momento aparece en mi vida el teletrabajo. Al trabajar desde mi casa puedo estar con mi hijo y mi hijo puede estar conmigo. Entonces es algo súper vital porque nos une muchísimo. Yo puedo estar trabajando y puedo parar para atenderlo a él. Puedo estar trabajando y puedo parar para darle de comer. Puedo estar también en mi trabajo. Profesionalmente no he parado y como madre tampoco he parado. O sea, llevo las dos cosas a la vez. No es más fácil. Tampoco se puede ser más difícil. Es diferente porque las dos cosas tienen que ir de la mano y tienen que salir bien o tratar al menos de que salgan bien. Yo soy Edilberto Acosta, director del grupo empresarial Saludamos y de la revista Saludamos de Santa Marta, Magdalena. Con Sandra venimos trabajando hace aproximadamente tres años desde que se empezó el proyecto. Ella es nuestra diseñadora. Realmente el trabajo con Sandra es más a través de nuestra comunicación vía telefónica o de los canales virtuales de comunicación, por WhatsApp, por correo electrónico. Pues nosotros le presentamos a ella las ideas, ella las plasma y nos las envía para nosotros aprobarlas. El éxito del teletrabajo es la responsabilidad. Es que si a tu cliente le dices que eso va a estar para tal fecha, es para esa fecha y no para otra, ni para la que tú quieras. Aunque no te vean, tienes que estar pendiente de él en cuanto al teléfono, las redes sociales, con correos electrónicos. Pues siempre tienes que estar con él. El teletrabajo es para mí muy beneficioso porque me hace crecer como persona, como madre, porque tengo la posibilidad de ver crecer a mi hijo y estar a su lado. Y también como profesional, porque no veo truncada mi carrera, sino que realmente me siento bien.